Señores, nueva entrada de las colinas, grúa HMF 2220-23K4, 4 hidráulicas, más 3 del Jeep, el cero funcionamiento, el camión, la más grúa, se vende junto o por separado, más bien las grúas por separado. Acá las traseras, bajito en el mato, muy grande, muy grande, muy buen estado, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, si no les gusta esta, tenemos esta, también como han hecho la 580, estas son a los 20, 23K4, como nuevo, siempre en garaje, no funciona, ¿eh?